Hola, soy Wilne Polar, alumna de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal y quería contarles chicos que yo me preparé en Grupo Villarreal antes de ingresar. Grupo Villarreal tiene una metodología de estudio muy diferente a la que llegué en el colegio y la verdad que me sirvió bastante. Los profesores son muy didácticos y le dan los puntos importantes de cada curso para que tú puedas aplicarlo en el examen, ¿no? Y bueno, yo se los súper recomiendo chicos, ya que ahorita están ofreciendo clases virtuales por la cuarentena y si ustedes perseveran, ustedes van a poder ingresar a la universidad. Perseverante siempre, estudiando, estudiando, estudiando y así van a lograr su objetivo.